bienvenido raza 1 vídeo pues a quien damos dice que va a defender con rango show por ciento recuerden locos y y para qué pasa para serfiende y respiro amor ¿Qué es Armaguro? ¿Por qué te pones rango? ¡Que lo piensa Pechato! ¡Piensa! ¡Estudia Sonso! ¿Por qué es Armaguro? ¡Suscríbete! Lo tiene Vitropa, pero... A ver... ¿Qué vas vato? ¿Qué vas? A ver... Ese compa ya está muerto Nomás no le han avisado No le han avisado ¿Verdad? ¡Lo quemaron a la verdad, loco! ¡Y loco! ¡Tiene pocas tropas, wey! Mmmmm... Mover raza que te están de defender con 7 millones de tropas ¡Qué divertido es ese hijo de perra! ¡Panje de caballería! ¡Si sí, esté loco! con Capway y eso que estoy diciendo con Capway te amaste ¿qué pasó ahí carnal? pues la verdad lo hizo muy mal we ¿pide rango? ¿por qué pidió rango? mmmm loco ¿por qué pide rango verde con la composición? ¿te sientas acá? no, no tenía tropa we pero yo tenía bien un frappe y se fuera convertido en trampa de gins carajo rango 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 Si se fuera convertido en trampa de infantería En trampa así porque no tenía En época ahí lo fuera guardado nada más A la vez perdonamos como se van y pierden Así que pero lo mataron bastante Tiene pocas tropas para poner tu escudo ¿Por qué intentarlo otra vez? ¿Por qué intentarlo? Y además pide rango y defiende escape Gran error del compañero raza Si vamos a poner título Tenía buena armadura Pero como se da cuenta acá Pues si le mataron acá Unas 4 millones 4 millones A ver 2.5 y fueron T4 Lo que vale más T2 T4 T2 A ver que se fuera Fue ha podido convertir en trampa de infantería Claramente Porque lo que fuera hecho Fue borrado Algunas T3 de INF Nada más tenía pocas de INF Así que fuera guardado La T2 de infantería Una lesión Una lesión muy corta No creo más que hay Defensor De la falange Ni pedo raza Ni pedo Ha defendido rango con rango Por lo que no fue herido En la tropa No otro Así que Ganar error del compañero Gravísimo error ¿Cuánto aquí tiene? Voy a analizarlo 243 Así lo mismo Que tengo yo Pero No Bro Fíjate Fíjate Yo tengo 258 Y tengo 36 millones Después destruido ¿Qué hago? Tiene así lo mismo Y 4 millones Respecto al combat Pero si le falta muchísimo Paso al look Se lo va a salvar Lady Elvis Conde Se lo va a hacer compa Super Chechu Pero el que anda hablando con él El Salzon Se lo va a hacer compa Y Al Suar Nimo bro Si lo pongo Me acabo de venir también Mañana cambia Te uní Porque te van a cazar En el reino Así que Valió más De raza Se confió El vato Se calaron Sin forma La Después Que te van a hacer compa ¡Gracias!